El conductor del vehículo que atropelló el pasado domingo a un niño de 8 años en la Ronda Norte de Valencia y se dio la fuga ha sido detenido por la policía local después de que él mismo se haya entregado en las dependencias policiales. El detenido, un joven de 22 años con antecedentes y órdenes de búsqueda por otros asuntos, se ha entregado después de que la policía hubiera localizado el coche un BMW gris en un garaje del municipio valenciano de Cerda y hubiera identificado al propietario. Que caiga todo el peso de la ley sobre esta acción es desde luego tan lamentable, no solo la conducción imprudente, sino también la omisión del deber de socorro a un menor que había sido atropellado. El atropello ocurrió sobre las 3 y media de la tarde del pasado domingo, cuando el menor cruzaba por un paso de peatones y el vehículo se salpó un semáforo en rojo a gran velocidad y apoyó. El niño sufrió traumatismo cráneo-fálico, traumatismo torácico, contusión pélvica y fractura del férmulo de ambas piernas. Está en coma inducido en el hospital clínico, con pronóstico observado.